Si te asustes, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Ama lo que tienes Vive el presente Recuerda algún día, todo esto va a terminar Haz cosas buenas siempre, que todo va a regresar Y ámate también No olvides tu ser Siempre sonriendo, viviendo todo intenso, ámate también Baby me he dado cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí tenemos el honor de presentarles a nuestra querida Karen López me gustas de tenerte aquí ¿cómo te sientes? super contenta de estar aquí con ustedes muchas gracias por la invitación ya me emociona que empecemos esta noche excelente conmigo dirigiendo esta entrevista se encuentra mi queridísima Jen que espero que hoy no me une tal vez no, tal vez sí ¿quién sabe? Dios mío, señores para que medio entres en contexto es que yo normalmente la molesto un poco o la afuno por decirlo así porque ella hace cosplay y ella se disfraza de diferentes personajes e hizo un personaje que a mí en lo particular no me agrada porque es la villana y realmente hizo actos que a mí no me agradan y entonces yo nada más por molestarla le digo que la afuno ah, ok, ok por si por si sucede yo voy a estar al tanto de la situación si, si si sucede no es por palomitas si no se puso buena no verás bueno, bueno continuando con esto espero que por ser las fechas que son que nos den mucho amor y nos sigan en YouTube y en todas nuestras redes sociales pero sin más comencemos con las preguntas pues bueno vamos a empezar con lo que es la primera pregunta que es de cierta manera si no si no la hacemos nos van a ver con la tabla perdón una pregunta una disculpa pero la primera pregunta que te quería hacer es de lo que me dio te platicamos un poquito acerca pues detrás de cámaras ¿qué fue lo que te llama o te gustaría conocer más acerca de Caballeros 5 Soles? pues miren la verdad es que me han dejado súper intrigada o sea ya estoy ahorita de que terminamos y me voy a poner aquí a revisar los videos pero me gusta esta parte de que por lo que entiendo abarcan un montón de contenido abarcan un montón de temas de diferentes formatos y demás de video que el podcast entrevista me gusta mucho eso me agrada me gusta cuando algo se dedica a una cosa solamente claro está cool pero está bien padre esta otra parte donde abarquen tantos temas y demás porque tampoco no es fácil llevar a cabo pues un canal o lo que sea con tanto contenido con tantas personas participando o sea es una chamba bien intensa llevar a cabo todo esto entonces bueno los felicito y me encanta esta diversidad que hasta ahorita me han contado y comprobaré y si pues muy emocionada de estar acá pues ya te veremos en el trivia mi clan próximamente si es que gustas unirte para que nos veas sufrir a todos muy bien los tibias señores se ponen buenos ya me contaron si se ponen con ganas pero bueno eso ya lo platicaremos y ya lo verás en su momento si es que el día sepas entrando a materia entrando a materia o cuéntanos yo creo que a todos nos interesaría saber bastante cómo empezó tu proyecto cómo empezaste a hacer música a estar en todo esto sí fíjate pues depende a cuánto nos remontemos a lo que tú quieras depende algo que siempre ha estado conmigo es la música desde que recuerdo y que no recuerdo porque dice mi mamá que me cantaba así cuando estaba enfrente todo mi mamá es cantante mi familia son músicos cantantes y entonces genes de historia ya antigüedad pero aparte de todo eso creo que ya ya hablando de una un poco más de seriedad ¿no? en lo que es mi proyecto y mi música actual en este momento este fue como el descubrir que finalmente la música para mí era esa herramienta de sanación ¿no? era esa herramienta de poder comunicar mis sentimientos y sacar lo que tenga que sacar sin tal vez dañar a las personas o yo qué sé encontrar una manera de formular lo que estoy sintiendo y pensarlo de una manera consciente y plasmarlo ¿no? mediante la música entonces eso boom eso yo creo que literal puedo decir que no tiene mucho tiempo que lo lo empecé lo descubrí ¿no? porque porque siempre he sabido que la música es un refugio para mí y chalala chalala toda la vida la música pero esta parte creo que ya es distinto ¿no? ya ya tiene como otro otro enfoque y creo que de eso yo puedo decir que no no sabría un número exacto pero puedo decir que a lo mejor no hace más de dos años ¿no? que empecé a descubrir eso sí es que es mucho bastante curioso ¿no? de que bueno de las bastantes entrevistas que hemos hecho sobre todo también a músicos la primera vez que no bueno a mí me toca entrevistar a alguien que tenga ramas familiares de que son músicos que son cantantes ¿nos puedes platicar un poquito más acerca de ese gusto o que si en tu familia dijeron no es que mi hija también quiere tocar música o naturalmente tú te guiaste hacia la música y también me podrías platicar acerca del instrumento que dices definitivamente de este me enamoré sí ay qué emoción me gustan estas preguntas Ana no la verdad es que como les digo fue algo que siempre estaba en mi familia o sea mi abuelita canta mis abuelitos literal todo el mundo pero mi mamá yo creo que fue como que ahí el pum la persona que me destinó aparte ¿no? del creador a veces fue así como fue como mi hija es que íbamos a una iglesia y entonces mi mamá siempre era la que les ayudaba a cantar y a tocar y siempre ayudando ¿no? y entonces como que de repente dijo mira tú ya estás como que grandecita a ver véngase para acá ¿no? y justo ella yo empecé no sé si tocando la batería o el piano una de esas dos ya ni me acuerdo tenía como nueve años y antes de esto obviamente ya cantaba o sea ella me ponía desde los desde que podía hablar a ver vamos a aprender esta canción y vas a cantarla el domingo ¿no? pero ya ya una cosa un poco más más formal ¿no? este me dijo un día oye es que voy a tocar y necesito que no quieres acompañarme te enseño y así entonces ahí como que empecé les digo no sé si piano o batería chiste es que yo así como que toda nerviosa toda y mi mamá acá tocando yo equivocando o sea eso fue como de los primeros contactos ya con el público y instrumento y demás de allí ella me empezó a enseñar todo o sea me enseñó a tocar la batería el piano la guitarra hasta el bajo o sea y mi mamá no es este como les digo músico de conservatorio ni mucho menos ahorita yo se la mato entonces como yo sé mucho más que ella pero o sea tenía como ese conocimiento básico para sacar la chamba no entonces me empezó como que enseñar y de allí yo me empecé no a enamorar y obviamente que los años y que pues las actualizaciones y estar uno ahí y empecé a aprender de acá y de allá este y justo en las iglesias como que empecé a llevar a llevar a cabo esto y a y aprenderlo este les digo que aprendí pues varios instrumentos pero por alguna razón no sé si por portabilidad o no sé si es más fácil es como la guitarra ha sido mi instrumento se podría decir o sea creo que ha sido el instrumento que he sacado lágrimas este el instrumento que el que más he tocado creo de niña cuando les digo que me enseñó mi mamá y demás pues era lo que lo que más usaba tal vez en la casa o sea a veces el piano pero pero sí o sea la guitarra por alguna razón y no digo que sea el mejor instrumento ni nada pero hay una conexión ahí extraña es con la que más he estado todo este tiempo y este y sí me ha hecho sufrir me ha hecho de sufrir sí sí de todo me ha dado felicidad sí a lo mejor también porque tu personalidad se ve que es muy bohemia eres muy alegre se nota y la guitarra siempre ha transmitido o sea es muy versátil sí tienes razón sí a veces el piano es un poquito más como entonces sí tiene sentido y la guitarra te la agarras y vámonos a la playa exactamente es fácil de transportar y da momentos muy chéveres sinceramente pero bueno ahora hablando en general de tu proyecto ¿cómo ha ido evolucionando? o sea me imagino yo que tu proyecto no fue lo mismo de hace dos, tres años que empezaste a lo que es ahorita ¿qué cambios has presentado? ¿qué es lo que más te ha gustado de estos cambios? ¿o qué dirías sabes que a lo mejor quisiera regresar a eso? híjole nombre regresar mi pato no, no lo diré la verdad es que cambios enormes así monumental puedo decir este pero creo que también se debe a que tampoco no soy la misma persona de hace dos o tres años ¿no? y todo va de la mano al menos en mi en mi caso que la música a mí me gusta conectarla completamente con lo que soy o sea más bien pues sí es como va junto ¿no? es como que yo tenga mi carrera y luego en la intimidad soy otra persona ¿no? o sea es como es lo que eso es lo que hay entonces este creo que hace justo no sé dos o tres años no, no era lo mismo para nada creo que fue un momento en el que viví muchas cosas tanto chidas como no chidas y a lo mejor no chidas un poco más y me ayudaron a a traer a este plano a este mundo las canciones que hoy en día me han sanado ¿no? de esas heridas las canciones que yo siempre digo lloraste fue un éxito o sea he visto la verdad así como que como y no solo mis amigos ¿no? o personas de que de repente han escuchado alguna rola y yo sé que para mí fue fuerte en el momento pero no esperaba en el momento perdón no esperaba ver a alguien más llorar ¿no? y cuando ves eso dices wow o sea hay algo allí hay algo que tiene que ser como compartido entonces creo que sí hace unos cuantos años estaba en un proceso de aprendizaje distinto al de ahora en donde pude pude tomar todo eso y entonces ahí es donde digo qué afortunada o sea pude tomar todo eso y transformarlo en algo que ahora aparte de haberme sanado tiene el poder que ya lo vi de ayudar a otros a hacer lo mismo ¿no? o transmitirles algo algo que les vaya a ayudar entonces sí no era la misma yo y el proyecto creo que ha cambiado tanto porque de inicio aunque siempre he cantado siempre he hecho música seguro siempre había compuesto cosas pero no las sacaba mucho este creo que ahora se ha agarrado otro rumbo llegó había un momento en el que era como de ¿qué cantas? y yo no pues este a veces canto esto a veces canto lo otro es que canto lo que tengo que cantar ¿no? es lo que me sale lo que hay este sí entonces muchísimo creo que ha cambiado bastante y eso es como en resumen es bastante bueno a mí me parece muy lindo eso y justamente con lo que me platicaste ahorita me gustaría hacerte una pregunta no sé si intensa no debería intensa a lo mejor un poquito más profunda a lo mejor tú con tu música ¿qué es lo que dices lo hace particular mío? que otros pueden notar lo que no es que es diferente a lo otro pues que dices quiero hacerla especial qué buena pregunta qué buena pregunta pues es como ¿qué la hace diferente? ¿qué la hace especial? ¿qué te gustaría que hacer con tu música? dirías no pues yo quiero llegar a tales cosas o quiero que las personas distingan la mía fíjate que creo que me regreso un poquito a esta parte de ver llorar a la gente quiero ver llorar a todos quiero verlos llorar que chillen que chillen como se ahora no es creo que es esa parte la que no sé si voy a poder colocar en las palabras correctas o más indicadas pero creo que justo es esa parte donde llegó el momento en el que sí decía bueno que mi música suene como esto porque esto ¿no? o que a ver cómo puede y cuando logré descartar como que todo eso y logré como que dejar de ver bueno ahí le pegó y todo qué chido pero a lo mejor eso ya no es mi propósito ya ¿no? entonces el propósito es que yo creo que hay hay cosas ¿no? para nosotros destinadas y que a veces ideas llegan a nosotros y si tú no la tomas como lo leí en un libro que me cambió la vida una vez si tú no tomas esa idea ¿no? pues igual se te va a ir y se va a ir con alguien más porque entonces ellos sí la van a la van a tomar este entonces sí es una es una idea es una idea medio medio crazy pero ya esto se me fue el punto ¿eh? ya quedé viendo las lucecitas por allá ¿no? a ver a ver va de nuevo ¿de qué estábamos hablando? ya verá qué chida les tengo que mencionar mi pequeño problema de TDA no te preocupes a mí también me pasa aquí existe no pero pero a ver me decías que qué es lo diferente ¿no? qué es lo qué es lo distinto que quieres poner en tu música pues sí o sea yo quiero que todo el mundo chille no chille como cebolla perfecto creo que mira es esto yo entiendo que no a todas las personas les va a llegar de la manera en que yo lo estoy tal vez pensando ¿no? pero con las cuantas personas que he visto y sus reacciones y sus comentarios he entendido que que eso es lo que quiero con mi música las reacciones esas que he visto eso es lo que quiero lograr así se explica mucho más fácil este pero sí sí creo que hay momentos para todo hay música para todo incluso hay canciones mías que digo bueno esto no es como que tan así súper espiritual pero está bien chida ¿no? entonces este creo que sí hay momentos para todo pero en general yo quisiera que que las personas se logren transportar porque finalmente es es la magia de la música ¿no? que lo que sentí yo en este momento así desgarrado me estoy muriendo escribí me ayudó me sanó y luego lo transportamos a unos meses años después yo que sé un concierto o otra persona que lo esté escuchando y entonces el deseo y lo que quiero lograr es que puedan tener un poquito de ese momento ¿no? que yo esperé como sentir como esa magia de ese momento este y aparte de eso pues que les pueda servir en su vida ¿no? porque al final es una interpretación digo eso es como mi deseo acá bien loco pero al final las personas van a tomar la rola y a lo mejor le van a cambiar todo el sentido para decir oye que chido tu rola que trató sobre esto y era como no era sobre eso pero que chido que ¿no? entonces finalmente eso también pasa pero creo que el hecho de que puedan tomarla hacerla suya y emplearla y tal vez llegar a sentir esa magia que se transportan en la música eso es como wow eso sería increíble es la magia de la música que transporta momentos y a cosas que a lo mejor ni has vivido y a otras te las revive y a otras te hace ver la perspectiva distinta es por eso amamos la música por eso la amamos nuestra amiga fiel exacto es nuestra fiel compañera en momentos difíciles en momentos alegres de todo y hablando de compañera en momentos ¿a ti en qué momentos te ha acompañado la música que digas aquí esta fue la cúspide de que me enamoré de la música o sea has vivido con ella pero creo que todos tenemos un par de aguas con algo que amamos no sé ¿cómo sería para ti? híjole sí definitivamente otra muy buena pregunta así de que haciéndome pensar sí o sea definitivamente debe haber un momento no me quiero poner así como que toda sad la verdad ya vamos a empezar con la verdad no me quiero poner sad este pero pues no sé por alguna razón así a veces somos los humanos ¿no? que le damos mucho énfasis en estos momentos pero sí yo creo que justo fue en una depresión muy fuerte o la depresión muy fuerte de mi vida que era como lo único que me salvaba así todos los días y era muy cool porque porque era lo único que me salvaba y mi mamá no pero pero sí era como wow el hecho de que me podía mantener viva en esos momentos o al menos como que decir ah eso no está tan mal esto sí vale la pena eso se escucha bien y a partir de ahí obviamente eso fue como parte ahí y luego a partir de la parte B decir bueno es que yo también puedo hacer esto déjame saco lo que traigo déjame ver cómo lo puedo transmitir y dejar que una canción se lo lleve ¿no? entonces este creo que ese aunque sad fue un momento como en el que me di cuenta que no solo amaba la música sino que la música me salvaba ¿no? y sí pero sigue cortando cortando estoy divagando porque me parece una respuesta bastante profunda porque pues todos llegamos a tener un punto de quiebre bueno o mal y ahí está una canción adobe al momento ya lograste hacer chillar a Cortana muy bien claro no no pero sí fuerte emociones ¿no? y eso que ni estamos cantando ¿no es cierto? imagínate imagínate sí venga pues sí creo que creo que sí y segura seguramente a lo mejor hay otros momentos ¿no? o momentos en que digo tal canción no manches me hizo sentir y así pero pero sí yo creo que sí es muy profundo la verdad en el momento en que te das cuenta que no solo te gusta sino que te salvó es como de pues sí ahí como que te das cuenta claro ¿y tienes algún artista muy aparte de tu familia que te haya motivado más? sí ah pues dígame cuál sí no este sí la verdad la verdad la verdad yo soy súper fan y y no me considero fan en realidad pero admiro tanto Alicia Keys así con no sé la admiro tanto creo que empezando ¿no? por el ser humano que es lo que más me me atrae es como por el ser humano que es por las intenciones que al menos comparte y proyecta este y y aparte no este es todo o sea yo no soy músico de conservatorio tampoco estoy así como empírica y todo esta mujer es así de que no manches lo sabe todo y es de que y tiene todo el know-how pero aparte tiene esa alma tan libre que no se puede no se encierra en ningún tipo de caja o sea neta se me hace una artista tan completa amo el color de su voz o sea no sé qué no ame sobre ella amo la capacidad de componer que tiene o sea todo me es me es tan increíble y creo que es un ser humano que que vale la pena este pues conocer no a la medida que podemos pero conocer veo que de pronto nos ponemos así no hay y fulano y que o sea gente famosa y acá no no y dios mío es como de pero realmente qué le están aportando al mundo o sea no es como y pues eso eso me encanta me encanta de ella como la esencia y desde pequeña obviamente es por esto o sea desde pequeña yo crecí en Estados Unidos casi toda mi infancia este entonces era muy distinta la música que yo tenía cerca ¿no? aunque no es como que solo en Estados Unidos se toca eso ¿no? pero pues son distintas ¿no? las cosas que se escuchan más populares entonces sí es un artista que definitivamente influyó un montón o sea yo no sabía ni qué de esas son las canciones pero estaba cante y cante ¿no? así de que sí yo entiendo esto yo lo siento sí no sé qué dice pero pero tiene razón no sabía que era el amor pero ¡boom! yo la cantaba sí o sea pero esta es una es una mujer que se me hace tan increíble aparte que algún día quiero ser como ella y jamás usar maquillaje porque tengo la piel perfecta y si no pues pareciera pero bueno ya hablamos de una inspiración que tienes hay un artista que tienes pero dentro de tu música ¿tienes alguna canción que te digas esta es la mía? esta es como que mi propio irmo una canción favorita que tú hayas hecho ay es que híjole antes era una y luego ahorita no sé creo que es otra cambia pero pero igual oye igual y si lo he dicho o sea si hay una que sí sí es mi sí definitivamente sí tengo una que es así como esto es lo que yo creo sí porque creo que porque es distinto también el discurso ¿no? en esa rola que en algunas otras porque pues en otras es como más de lo que siento y en eso también es de lo que siento pero también es como una afirmación súper fuerte entonces creo que sí tengo una rola mía que es como mi irmo que yo creo que va a salir este año oh ya tenemos adelanto ya nos dieron un chisme nuevo ya tenemos remises señores sí de hecho esa rola ya la he estado me vale soy así de que me vale la he estado tocando justo tuvimos un festival y la toqué o sea la he tocado yo así como de que no me importa que la vayan escuchando que se preparen y hablando de canciones hay un de tu estilo a ver si como creas tu música hay otro estilo que dices tal vez no me anime pero tal vez a futuro cambie otro género que digas está difícil pero chance easy que cambie como a otro género dices pues bueno interesante iba a decir no eso no va a pasar eso nunca va a pasar no no porque en realidad yo no sé multigénero o sea no estoy como que también cerrada de que todas las canciones van a sonar así de hecho yo muero por hacer una cumbia o sea o sea ya ya quiero como que alguien diga oye quieres hacer un sí o sea de verdad sí o sea me encanta me gustan muchos géneros me encanta el reggae o sea no sé no no creo que sea un conflicto como intentar hacer algo distinto creo que más bien el conflicto sería quedarme con uno sí sí no y no y yo creo que no hay porque obviamente creo que sí lleva una línea no que es el el pop finalmente con sus fusiones y demás pues como dices o sea toco la guitarra a veces gusta sonar bosa y no sé entonces sí pues tiene una cierta rama pero pero sí me gustan o sea ya rapeo no les cuento rápidamente o sea tengo una canción y que es así ya está en plataformas y demás y es un feature entonces invité a un chico y él rapea pero he tenido presentaciones donde él no puede estar entonces dije pues voy a rapear y sí así es bueno es prácticamente un rap un rap entonces sí no sé no es como obviamente no creo jamás o sea never say never pero no creo ninguna vez decir como que ¿saben qué? ya olvídense de esta Karen me voy a dedicar esto entonces creo que me ha liberado cosas pero bueno otra duda dentro de del proceso de hacer una canción dentro del proceso de que es un proyecto completo ¿cuál es tu parte favorita? tu parte favorita es estar pensando en una letra el hacerle los acordes la presentación ya el feeling con la gente o el grabarla como muy personal ¿qué es lo que más te gusta? ¿qué es lo que más te gusta? ¿por qué mejor? entonces sí sí está chido está chido fíjate que yo creo que empiezo por la parte que menos me gusta es grabar la verdad es que es la parte que menos me agrada porque me gusta el performance que creo que puedo conectar creo que puedo realmente cantar la rola y boom y salió y si algo salió bien y algo un poco menos bien y lo que sea eso fue real ¿no? y fue el momento las grabaciones no sé y no sé si a lo mejor más bien si he escuchado otros cantantes que también dicen lo mismo ¿no? es que a nadie nos gusta nuestra voz grabada de pronto es un poco extraño o sea sí sí suele ser extraño este y el bueno otra vez y otra vez y es como de oye pues si en un concierto la canté corrida y me salió porque aquí me estoy tardando media hora en clavarle el verso ¿no? o sea es como sí como que es la parte que menos me encanta que el saúl tal vez hizo o sea sí me gusta pues que ya la estudia y va pero se volvió un poquito tedioso esa parte como de ay porque tiene que una vez y a ver otra vez y te pones como hasta nerviosa te pones más nerviosa en el estudio que en un escenario no sé es como raro entonces bueno la que menos pero de las que más obviamente ya lo dije me encanta me encanta el momento del performance y de poder compartirla porque finalmente también el hecho de estar con muchas personas muchas o pocas es el compartir energías y eso es eso es muy fuerte es algo que me gusta mucho porque pues creo que mi energía de pronto es algo fuerte entonces ya no es como que me preocupe este ¿no? porque algo vaya a venir hacia mí sino es como de que tome y sí la parte de pues compartirlas entonces esa es una parte que me encanta me encanta y de la obra pues de escribir las letras y componer creo que en ese proceso que sería el proceso pues de la creación y la composición y demás me gusta la manera en que se me ha permitido esto ¿no? de componer y demás porque muchas veces me han preguntado esto del proceso creativo y la verdad es que o sea no sé si se lo imaginen o no pero me llega así a veces y muchas veces la mayoría la idea de la rola y la puedo escuchar en mi cabeza y generalmente es el coro pero la puedo escuchar en mi cabeza puedo ya tengo el ya tengo el tono o sea puedo escucharla porque ya sé que en qué tono está casi que sé que sé con qué instrumentos está se va a escuchar o sea es algo bien chido y y al compartirlo también con otras personas o compositores o cantantes me doy cuenta que no para todos es así entonces es por eso que digo wow qué chido que se me ha permitido ¿no? como que tenerlo y pues de esa manera no siempre es así pero creo que la mayoría de las veces me ha sido así entonces me encanta la parte en donde se va este se va formando ¿no? eso que ya existe pero ahora lo vamos a hacer existir en este plano este se va formando y van llegando las ideas y esa parte me encanta porque es como wow como estás haciendo un rompecabezas ¿no? que ya tienes esto que ya escuchaste y ahora lo tienes que batallar poquito pero ahí está la pieza entonces a ver ¿no? y empiezas acá y boom 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 se va construyendo esa parte también me fascina o sea que es muy fascinante todo el proceso ya bueno quisiera preguntar algo tal vez más serio sí a ti bueno ya casi estamos a nada de dos años de pandemia dos años de encierro dos años donde casi todo el mundo nos hemos peleado con todo el mundo de que discusiones etcétera etcétera incluso situaciones económicas ¿a ti qué tanto te ha afectado ya casi por dos años te ha afectado feo te ha afectado normal realmente no pasó nada ¿cómo fue de parte tuya ese aspecto? la pandemia me afectó fíjate me afectó porque vivo en este mundo ¿no? número uno empecemos con eso empecemos con eso pero creo que personalmente me afectó más ver la manera en que le afectaba a personas cercanas o sea y creo que me puedo ir más por el lado psicológico no se me hace que no perdí a nadie por COVID o sí tal vez sí pero nadie viviendo conmigo este sí no no tuve una pérdida así que como otros que lamento y que feo ¿no? de que mi papá y así no no tuve nada así este pero sí hubo conflictos de pronto pues con toda esta parte ¿no? porque fue el hecho de que alguien dijo este el COVID va a ser algo que va a terminar con nuestras vidas sociales porque bla 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 y hubo hubo quienes también dijeron a mí me vale es como de yo voy a ser yo ya le cubré bocas yo no voy a andar y llego o sea hubo creo que tantos puntos de vista ¿no? tan fuertes respecto a este tema y y luego o sea aparte de eso como todas las personas somos diferentes hay quienes se toman muy muy personal el hecho de que la manera en que piensan es la manera en que o sea es la verdad absoluta ¿no? entonces ahí es como que lo que de pronto a mí me conflictó bastante en esta pandemia cuando personas cercanas como que tuvieron un punto de vista demasiado demasiado firme y si no lo crees estás loquísimo entonces creo que esa parte del juego psicológico que hizo ¿no? dentro de la sociedad y de todos fue algo que sí me afectó que tuve que decir ok está chido pero me tengo que alejar poquito porque ya es como bueno ¿no? eso es como sí o sea a tal grado ¿no? de tener que tomar esas acciones porque sí el juego psicológico estuvo pesado les digo afortunadamente no tuve ninguna así pérdida de no sé familia muy cercana y demás afortunadamente también en el trabajo pues tuve como que un cambio y tuve por ahí la oportunidad de chambear en línea y de hacer otras cositas muy interesantes entonces creo que soy una de las favoritas y tuve mucha suerte la verdad este en este tiempo creo que sí la parte a mí me dio COVID dos veces por cierto o sea sí por cierto o sea sí 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 lo tuve y la primera y fueron muy distintas las dos veces o sea fue muy distinta cada una y en la primera tal vez sí sentí que me iba a morir poquito era porque tenía la temperatura muy alta no dejé de respirar ni nada este pero como que sí de pronto tuve una muy buena enfermera entonces afortunadamente no pasa nada pero sí es algo como es algo cruel ¿no? aparte que la verdad sí debo confesar es un poquito el coraje que tengo que dices maldita tercer mundo o sea es como porque tengo allá este o sea literal en otros países es como de que hola le llamamos nada más para ver si vamos a ponerle la vacuna a su casa si gusta ¿no? así como de no no quiero y aquí es como de que filas de 15 mil personas a 5 de la mañana o sea y a ver si alcanzas y es como de qué rayos o sea qué onda ¿no? cómo es que tenemos que vivir de esta manera entonces sí mucho coraje mucha impotencia porque aparte el hecho de que esta pandemia surgió este sí pues que al principio se acuerdan que se limpiaron que los mares y que el mundo ya era perfecto y paz mundial y es como que ajá pero ahora hay como que chorro cientos mil de cubrebocas en todos los océanos y hay las calles y los árboles y en todas partes y o sea es una locura es un caos no hay verdad absoluta al respecto pero pero sí o sea me afectó de una manera diferente a lo mejor a la de otros pero pues sí sí afecta ¿qué es loco? ¿dices en las filas? ¿fue cuando más gente se enfermó? sí a mí me dio COVID o sea me pusieron la vacuna y a los dos días ya era positiva o sea no sé si fui yo a contagiar a la fila o me contagiaron a la fila pero o sea no tiene sentido ah chale ya todas así como ¿pa' qué pregunté? ¿pa' qué sacábamos el tema de la pandemia? todo iba bien siempre arruina todo la pandemia nada no es cierto no pues está bien siempre conocer otra parte porque cada quien vivió la pandemia es más diferente sí claro supo un tema bastante difícil para todos en general pero bueno una última pregunta acá más relax que con la de la pandemia porque anarquía total tus canciones tú las haces en base a vivencias aparte ya dijiste como que te llega la inspiración te llega la música ya la escuchas pero la letra también llega así o es como que es tu historia es una cada canción es una anécdota o le varías ¿cómo es esta parte? sí cada definitivamente cada canción es distinta no sí cada canción es distinta quiero pensar si hay porque es posible que de repente escriba dos canciones sobre la cosa pero no parece no sé punto de vista no se da en cuenta pero sí cada una es diferente o sea por ejemplo puedo pensar rápidamente que hay una canción que escribí en base a la impotencia a coraje y no sé cómo se le pueda llamar más como eso que sientes que te desgarras y te sale sangre y fuego de la boca ah no pero esa como de saber que a lo mejor donde yo vivía pues había feminicidios a lo loco y había feminicidios de la mejor amiga de mi amiga y de la mejor amiga de mi hermana y cosas así ¿no? y o sea pensar en eso y la impotencia de sentir eso pues me hizo este sacarlo en una canción y este y eso fue como algo y regreso a lo inicio que es algo que digo tengo que sacarlo de alguna manera y entonces pues la manera en que yo lo puedo hacer es una canción ¿no? entonces por ahí está esa inspiración o sea muy feo pero ahí está esa inspiración y por otra parte también está no sé alguien diciéndome que soy demasiado como no sé soñadora o que buena gente y que y que la verdad es que la gente pues es mala es este y con palabras así disonantes no o sea la gente y demás y es como entonces allí está la otra parte ¿no? de decir este tú serás ¿no? o sea pero pero yo no y si la gente o sea si yo soy así entonces alguien más también debe ser así ¿no? y que nosotros no queremos lo mismo que tú estás que todos quieren ¿no? cosas así y en base a eso como una canción también diciendo oye esta es mi verdad ¿no? entonces son temas muy distintos ¿no? y finalmente se conectan ¿no? que esta es mi verdad este pero definitivamente cada canción es es un momento distinto este pues estas que les digo ¿no? de de chial de ah me muero o sea es un momento distinto y son emociones distintas entonces si cada una o sea definitivamente es por una vivencia o por o por como les decía la primera o por una inspiración algo que te inspira a decir ¿no? la verdad de lo que estás viendo o lo que tú crees pues si finalmente es lo que tú crees pero cada rola creo que es un mundo distinto pues bueno Karen se nos ha acabado el tiempo de la entrevista de hoy muchísimas gracias por estar aquí fue un gusto tenerte antes de despedirnos me gustaría preguntarte ¿dónde te podemos encontrar? en todas tus redes sociales claro que sí allá los espero me pueden buscar como Karen López Music en Facebook en todas las redes sociales tengo Spotify y pues allí todos los medios de entonces ahora los invito que lo hagan que lo hagan porque creo que van a escuchar unas cosas este año muy interesantes pueden usar a su favor y este pues espero verlos por allá Karen López Music ahí me pueden seguir ahí los puedo leer podemos conectarnos por allá perfecto a nosotros no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y conocer un poco más acerca de esta hermosa chica y sobre todo escuchar un poco de su música si quieren chillar ya saben su meta es que chillamos como cebollas entonces pues nada más que decir Cortana quieres decir unas últimas palabras muchas gracias por estar aquí a todos los que nos tuvieron y principalmente a Karen por habernos platicado toda esta parte de la música habernos compartido tus vivencias y tu experiencia hombre gracias muchísimas gracias y nos estaremos viendo para la próxima